Un hombre de origen mexicano fue condenado por cargos de pornografía infantil después de que las autoridades dijeron que trató de tragarse tarjetas de memoria que contenían imágenes explícitas cuando fue detenido después de una parada de tráfico. Los fiscales federales emitieron un veredicto de culpabilidad e indicaron que David Sierra Orozco, de 31 años de edad, fue condenado por poseer pornografía infantil después de un juicio con jurado de dos días en Raleigh, Carolina del Norte. Dijo el martes la oficina del fiscal federal para el Distrito Este de Carolina del Norte en un comunicado de prensa.